Gobierno del Pueblo, reconocemos el sacrificio, el compromiso de nuestras comunidades para reactivar nuestra economía, para consolidar las políticas públicas del vivir bienes. Y como no podía ser de otra manera, nuestro hermano presidente de todos los bolivianos acompañará a nuestras hermanas a disfrutar junto a nuestro ministro, tradición y cultura, Tarqueada Central, Choquecota. Y esta es una antesala de lo que vamos a vivir. En la entrada del Carnaval de Aduro 2022, tradición y cultura, que será demostrado también para Policia y el mundo. Los tejidos, los colores, la pollera demuestra la diversidad y riqueza de la cultura de todos los bolivianos y bolivianas. Esta es la esencia misma de nuestro pueblo, la esencia de nuestras comunidades. Que es la otra Bolivia, la Bolivia de las organizaciones sociales. La Bolivia digna y soberana, a ritmo de la Tarqueada Central, Choquecota, para Bolivia y el mundo. Y de esta manera, hemos tenido la participación de la Tarqueada Central, Choquecota, junto a nuestro hermano presidente, nuestro ministro de los Seguros de Energía, nuestro viceministro de Electricidad, nuestros gerentes de Ejitas Piares, de la empresa de todos los bolivianos, en mi corporación. Trabajamos por la dignidad y soberanía de nuestra patria. El agradecimiento de los pobladores a la poderosa Tarqueada Central, Choquecota, a la cabeza de su director, Irmán Mollo. Literamos que nuestro mes aniversario demostrando el compromiso del gobierno central y estamos en el astro de la entrega.